Ay, vamos a ver, creo que es aquí, vamos a ver si está Furi Eh, ¿Furio? No me lo escolí, Furi, voy a venir, pero te equivocas de persona A ver, a ver, a ver, que te estoy viendo la cara Que me he gastado una pasta Para venir aquí, de más de mil kilómetros Que eres Furi, vamos, que te estoy viendo Sí, sí, aunque te des la vuelta, eres tú Pausto El mismo, carne y hueso O te amo, ¿no puede ser? Sí, 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 puede ser Vamos a hacer cosas muy grandes juntos, hombre